Hoy día vamos a hablar sobre la cultura parágrafa, vamos a hablar sobre su ubicación, su aspecto social y su aspecto político. Vamos a hablar primero sobre su ubicación. ¿Dónde está ubicada esta cultura? Esta cultura está ubicada a la costa, ¿cómo se llama? A la costa sur del Perú, ahí se encuentra ubicada esta cultura en la cual está ubicada en el departamento de Ica, ahí se encuentra ubicada en el departamento de Ica, se encuentra la cultura parágrafa. ¿Por qué fue descubierta esta cultura? Esta cultura fue descubierta por el arqueólogo Julio César Terua, en los años 700 a. C. hasta el año 2000 d. C. Entonces se ubica también en la península, en una península de Piscua. Muy bien, ahora vamos a hablar sobre su aspecto social, los parágrafas, hablamos de esto, ellos creían firmemente, creían ellos, que al morir las personas pasaban a otra vida, dicen ellos, pensaban que al morir esas penas personas, ellos pasaban a otra vida, entonces ahí ellos también tuvieron dos etapas muy importantes, en la cual encontramos lo que se llama, lo que se es, paracas, paracas, cavernas, paracas, cavernas, y encontramos lo que se llama, paracas, necrosis. ¿Está bien? ¿No lo tenemos? Aquí vamos a hablar sobre estas dos aspectos sociales, sobre sus paracas, cavernas, y paracas, necrosis. ¿Por qué decíamos que eran paracas, cavernas? A ver, paracas, cavernas, fueron descubiertas a 700 antes o después de Cristo mínimo, ¿no se acuerdan? Sería antes de Cristo, ¿ah? Muy bien, quiere decir que fueron descubiertas a 700 años antes de Cristo, 200 después de Cristo, ¿ah? ¿Por qué decíamos, este, paracas, cavernas? ¿Por qué decíamos? Porque con sus paracas, tenían, eran unas cosas, formas, tenían de formas, que tenían, que eran tipo una botella, así. Ellos, ¿qué hacían? Bajaron el ki y enterraron a sus muertos, al enterrar, al enterrar ellos a sus muertos adentro, siempre le ponían unas ofrendas, le ponían lo que eran sus formas, como una forma de botella, pero ¿qué hacían? Le ponían a ellos alimentos, ¿sabes? Era una creencia de ellos que tenían que poner alimentos ahí, le ponían lo que era el maíz, le ponían sus mantos, entonces ellos le ponían cuando les enterraron a sus muertos, ¿ah? Entonces, por eso decían que eran los paracas, decían, paracas cavernas, ¿ah? En forma de sus faldos, eran en forma de botella, ¿sabes? Ahora, hablamos de los paracas necrófonos, ¿por qué decían que eran paracas, pero sus fardos funerarios eran enterrados, ¿ah? Eran enterrados en cementerios rectangulados, quiere decir, ustedes ven ahora, que nosotros tenemos en los cementerios que tenemos y son cuadrados rectangulares, ¿ah? Entonces ellos quedan enterrados en forma de cementerios, eran rectangulares, claro que en las ciudades habitaban por mundos, ¿ah? Entonces quiere decir que ellos cuando los necrópolis tenían su cementerio tipo rectangular, ellos enterraban ahí a sus muertos, ¿ah? Por eso decían que eran paracas necrófonos. También ellos tuvieron lo que eran sus grandes mantos, ¿ah? Poloridos, tuvieron unos mantos muy hermosos que ellos encontraron, pero también ellos en cual los necrópolis tenían a sus muertos, ¿ah? Por eso decían que ellos fueron buenos, este, utilizaban mucho la textelería porque tenían una, sus colores eran muy hermosos en sus, en sus pelas que ellos trabajaban, ¿ah? También trabajaban lo que eran los, lo que se llama sus, este, sus, ¿cómo se llama sus? Trabajaban lo que era la agricultura, mucho también ellos para su consumo humano. También tenemos lo que es el aspecto político. ¿Por qué decían que era el aspecto político? Los paracas tuvieron gobiernos bastante organizados. Sí, eran muy organizados ellos, ¿ah? Entonces también se realizaban, van para organizarse y tener una buena organización en las, tanto, en las preparaciones más desarrolladas, incrementar su nivel cultural e intelectual. También ellos, los paracas, fueron mostrados, operaban, este, o hacían operaciones italianas, ¿ah? En la cual ellos, ¿qué contaban? Ellos operaron mismos, por las guerras que ellos constantemente tenían, porque ellos decían, este, lo que eran los trofeos, que decían las cabezas trofeo, ¿ah? Por eso decían ellos que operaban ellos cualquiera sin anestesia, no tenían ni anestesia, nada, ellos tenían especialmente sus próximos sellos para aquellos que curaban a sus enfermos, ¿ah? Operaban sin anestesia, ¿ah? Ahora, ustedes, como deben ver, son operados, a lo mejor que operamos, tenemos que tener que ir al doctor y tener una buena operación, ¿ah? En cambio, ellos no, ellos tenían que tener, que operaban, ellos tenían, ellos mismos hacían sus operaciones, ¿ah? Muy bien, entonces hoy día hemos conocido algo muy importante de la cultura, de mis capuchos, que es su ubicación, por quien fue descubierta, a ver, que se acuerda, a ver, a ver, Mauricio, muy bien, Mauricio, ah, muy bien, Mauricio, a ver, dime tú, ¿dónde se ubica la cultura, la cultura para acá? Muy bien, Mauricio, muy bien, está ubicada a la costa azul de Ica, Muy bien, ¿y por quién fue descubierta? ¿Te acuerdas por quién fue descubierta? Muy bien, Ariadna, Ariadna, fue cubierta, ¿por quién? Por Julio César T. Muy bien, Ariadna, vamos a ver, vamos a ver, ¿quién me contesta? ¿Quién está atento a la clase de la ley? A ver, ¿quién sabe cómo eran sus, por qué, cómo eran sus palacas cavernas, sus fuertes funerales, de qué forma tenían, ¿quién se acuerda, cabrón? A ver, ¿quién se acuerda, Juanita? A ver, dime, ¿cómo era? ¿En forma de qué? Muy bien, en forma de botella, muy bien, ¿ah? Tenían forma de botella lo que eran los palacas cavernas, y se acuerda a esos muertos en forma de, tipo una botella, muy bien. ¿Y por qué decían que eran los palacios? Porque sus cementerios eran, a ver, ¿quién se acuerda, qué eran, en forma tenían? A ver, Santiago, en forma rectangular, muy bien, Santiago, era forma rectangular, ¿sab? A ver, ¿cómo hacían sus operaciones? ¿Utilizaban, si dibujaban? No, a los niños operaban a sus muertos, ¿sab? Entonces, muy bien, chicos, ya sabemos, hemos aprendido sobre la cultura, un poco sobre la cultura para acá, ¿sab? Entonces, la otra semana, vamos a trabajar otra cultura más, ¿ah? Vamos a ver, interesante, ¿qué cultura iremos a trabajar? Entonces, ya sabemos muy bien de esta cultura, que es muy importante, ¿no? Y no olvidarse de siempre las culturas, son importantes conocidas porque han sido descubiertas y estudiadas por arqueólogos muy importantes para nosotros. Bueno, chicos, me despido de ustedes, hasta la próxima clase, chao.